Estamos con el señor Víctor Virgilio, Víctor Virgilio, Víctor Piña, así mismo. Buenas noches, ¿cómo están todas las personas que nos están viendo ahorita mismo? Nuestra apreciación sobre la llegada de Noriega, Noriega tiene que venir a Panamá porque hizo muchas cosas aquí en Panamá. Ya él supuestamente dice que pagó en otros países, Estados Unidos, en Francia, pero lamentablemente en Panamá no va a poder pagar nada porque nuestra constitución aquí en Panamá dice que después de un tiempo que los casos pasan, transcriben. Lamentablemente a las personas no se les ha dicho eso, lo están engañando, dicen que él vaya a una cárcel, que vaya a otro lado y no es así. ¿Tú tienes aquí? Estos son los documentos, estos son los documentos, señor. Aquí están todas las pruebas de que debe muchísimos casos, pero... ¿Tú te acuerdas de esos tiempos de la invasión y todo eso? Claro que sí, lo que estuviera visto, lo que vivimos en carne propia fue muy difícil. El exabrupto que hicieron, a propósito, un exabrupto en la fuerza porque se probaron equipos sofisticados en contra de un pueblo porque directamente ellos podían ir en contra de ese señor, pero tuvo que pagar todo el pueblo. Pero tú no robaste nada de esos saqueos. No, lamentablemente aquí en Chistrés no vivimos eso, porque estamos en Chistrés a propósito. Esto es Chistrés para el mundo. Muchas personas en Panamá perdieron su comercio, su negocio, sus empresas, porque sí existió el saqueo. Dice que a ti no te metieron un atigazo, nada de esa vaina. ¿Cómo que no es? A mí me guindaron esos manes, los militares. Mira los brazos, me guindaron ese señor. Casualmente, ve, cuando mataron a U. Espadafora. Nosotros vivimos eso en carne propia. Aquí, en el Parque de Unión se hacían las manifestaciones. No se podían hacer manifestaciones. ¿Y eso? Porque los militares, los que mandaban esos manes, y que les cedó. Esos manes venían duros con toda la gente. Y son unos tremendos sinvergüenzas. Y tú ves mucha gente por ahí que dicen, y que, no, que Noriega, que Noriega. Ey, Noriega fue un gran canalla, locos. Un gran canalla. La mayoría de sus seguidores son unos canallas. Yo no sé cómo esa gente que se llaman opositores al actual gobierno, tiene la credibilidad moral para mencionar asuntos relacionados con este hombre. Este hombre, ey, este hombre de verdadera mente debe ir a la cárcel por las canalladas que hizo. Y bueno, muchos, muchos nos estamos de acuerdo con que ese señor venga. Y él dice que le iban a hacer supuestamente un cuarto para el especialista. No, supuestamente no. El lugar existe y era de, si no me equivoco, ahí estaba Castrellón Henao. Castrellón Henao estaba ahí. Y, lamentablemente, aquí en Panamá, nuestra constitución prescribe, los delitos prescriben después de 20 años. Pero, pongamos la esperanza del señor presidente, que lo va a encarcelar, que llega. Porque eso es lo que se merece. ¿Dónde estuviste los documentos? Bueno, tú sabes que esto, de acá, es parte del grupo, eso es confidencial. Muchas cosas no las puede saber la gente, porque a veces hay peligro, ¿no? Sí, sí, sí. Tú sabes que esto es totalmente secreto. La próxima entrevista tiene que ponerte una capucha para que no te conozcan. Ah, ok, ok. Porque tú sabes que ellos tienen sus encuaces. Y, es más, acuérdate que hasta el mismo servicio de inteligencia americano está metido en esto. Porque ellos fueron los que ocuparon la invasión pudiendo agarrarlo tan fácilmente. ¿Cómo agarraron a Monoyoyoy? ¿Cómo agarraron a Mano de Marulanda? ¿Cómo agarraron a todos esos manes? Con borbadeos específicos, sino que como ellos querían hacerse su poder, que quizás, para mi concepto, no es ningún país tan poderoso como dice, porque el país más poderoso de la Tierra, y puede cualquiera decir lo que quiera, se llama Panamá. Y el punto clave se llama Azuero. Y esa es nuestra gran verdad. Amén. Muchas gracias, señor, el presentador. Te pide detalle de la gente que te está viendo ahora mismo en YouTube, en Facebook, a la gente de TV Prank 507. Bueno, a la gente de TV Prank 507, gracias por esta entrevista y por darme el honor, porque ha sido un honor conceder estas humildes palabras y es el sentir de lo que tienen muchas personas, que muchas personas no lo dicen. Esperemos que el mundo lo esté escuchando y que esa es nuestra gran realidad. Que tengan muy, muy... Buenas noches. Buenos frutos en esto. Gracias. El señor Víctor Virgilio. Víctor Virgilio Piña. Mi gente, TV Prank 507 es exclusivo. Quiero que sepan... Quiero que sepan... Quiero que sepan... Quiero que sepan... Quiero que empezó...